Hermanos y hermanas, bienvenidos a esta Sagrada Eucaristía de hoy martes 19 de octubre de 2021. Iniciamos cantando. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La roca que nos salva, es Cristo nuestro Dios. Lleguemos dando gracias a nuestro Redentor. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. En el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy celebramos en la iglesia la memoria de los santos mártires, San Juan de Breveo y San Isaac Jorge Presbítero y compañeros mártires. También celebramos a San Pedro de Alcántara Presbítero y San Pablo de la Cruz Presbítero. Estamos llenos de santidad hoy. La gracia y la paz de Cristo esté con todos nosotros. Y con tu espíritu. A Cristo que nos perdona. Pidamos por intercesión de estos santos, San Pablo de la Cruz Presbítero, San Pedro de Alcántara y los mártires. Para que Él tenga piedad y misericordia en nosotros y perdone nuestros pecados. En un momento de silencio, reconocemos nuestra falta y le pedimos perdón al Señor. En un momento de silencio, reconocemos nuestra falta y le pedimos perdón al Señor. Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia en nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oremos. O Dios, tú quisiste que los comienzos de tu iglesia en América del Norte fueran santificados con la predicación y la sangre de San Juan y San Isaac y sus compañeros mártires. Entonces, haz que por su intercesión crezca de día en día y en todas las partes del mundo una abundante cosecha de nuevos cristianos. Por nuestro Señor Jesucristo tu iglesia, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oramos en esta sagrada eucaristía. Nuestra hermana Ana Julia Sánchez, quien tiene hoy su cita por ciudadanía en Estados Unidos. Por la vida y el bienestar de la familia de Silberia Cruz Gómez. Por el eterno descanso de Agustín Rodríguez Sandoval. Por el eterno descanso de María del Carmen Contreras. Por la vida y el bienestar de Ramón y Mary Jiménez. Y por el eterno descanso de Marta Cecilia Castillo Ríos. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Si por la transgresión de uno murieron todos. Mucho más la gracia otorgada por Dios. El don de la gracia que correspondía a un solo hombre. Jesucristo sobró para la multitud. Por el delito de un solo hombre comenzó el reinado de la muerte. Por culpa de uno solo. Cuanto más ahora por un solo hombre. Jesucristo vivirán y reinarán todos los que han recibido. Un derroche de gracia y el don de la justificación. En resumen. Si el delito de uno trajo la condena a todos. También la justicia de uno traerá la justificación y la vida. Si por la desobediencia de uno. Todos se convirtieron en pecadores. Así por la obediencia de uno. Todos se convertirán en justos. Si creció el pecado. Más desbordante. Más desbordante fue la gracia. Y así como reinó el pecado. Causando la muerte. Así también por Jesucristo. Nuestro Señor. Reinará la gracia. Causando una justificación. Que conduce a la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Aquí estoy Señor. Para hacer tu voluntad. Aquí estoy Señor. Para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas. Y en cambio me abriste el oído. No me pides sacrificio expiatorio. Entonces yo digo. Aquí estoy. Aquí estoy Señor. Para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro. Para hacer tu voluntad. Dios mío. Lo quiero. Y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy Señor. Para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación. Ante la gran asamblea. Yo he cerrado los labios. Señor. Tú lo sabes. Aquí estoy Señor. Para hacer tu voluntad. Alégrense y gocen contigo todos los que te buscan. Digan siempre. Grande es el Señor. Los que desean tu salvación. Aquí estoy Señor. Para hacer tu voluntad. Aleluya. 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 Habla Señor. Que tu serba escucha. Aleluya. 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 Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamo el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Tengan ceñida la cintura y encendidas las lámparas Ustedes estén como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame Bienaventurados aquellos criados A quien el Señor al llegar los encuentre en vela En verdad les digo que se ceñirá y los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así bienaventurados ellos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis queridos hermanos En la primera lectura de la carta del apóstol Pablo a los romanos Se nos habla y se nos hace referencia en una comparación De lo que es el primer hombre por el cual se da el pecado Y el segundo hombre por el cual se da la liberación y el perdón de los pecados Ese primer hombre de la perdición de la que conduce al pecado Es Adán ¿Por qué? Por la desobediencia Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia Pero es la gran verdad de nosotros que somos igualmente desobedientes hacia Dios Que no acatamos sus mensajes de vida y de salvación Y por eso mi querido hermano y hermana Dios Padre de bondad y misericordia Está siempre con cada uno de nosotros Y hace que nosotros caminemos siempre a la luz de su sagrada parada Hoy le pedimos a Dios Todopoderoso Que Él nos dé a nosotros el sedón del discernimiento Para poder nosotros acatar las órdenes, los mandatos que Él nos confiere Nos dé el perdón de nuestra falta, de todos nuestros pecados Y podamos decir como respondíamos en el salmo Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Para que nosotros hagamos cada día la voluntad de Dios Si nosotros hacemos la voluntad de Dios cada día Tengamos la plena seguridad y certeza Que vamos a alcanzar esa plenitud de la cercanía en Él Y en el Evangelio se nos habla de estar en vela De estar preparado, de tener la cintura ceñida De tener la lámpara encendida No apagarla, sino la apagamos Nos dormimos Pero con la lámpara encendida Estamos nosotros también allí velando Claro está que si usted está muy rendido, muy cansado Esa lámpara igualmente Así usted esté, ella esté en vela Nosotros no podemos dormir Entonces, ¿qué necesitamos? Estar en guardia Como el soldado, como el soldado que está de centinela Que está allí en una carita y está prestando esa tarea de ser centinela Estar despierto, de estar alerta Para que el enemigo no se vaya a meter Eso necesitamos también nosotros Que el enemigo no se nos meta en nuestra casa Continuemos nuestra celebración Y por intercesión de estos santos mártires Y estos presbíteros en el día de hoy Invoquemos a Dios Todopoderoso Para que sea el que nos dé su paz Y su amor hoy, mañana y siempre Como este pan y este vino Eran espigas y nacimos Diseminados por los campos Que hoy representan la unidad Así estábamos nosotros Todos dispersos por el mundo Así reunidos en la iglesia Somos su reino en comunión Así estábamos nosotros Todos dispersos por el mundo Así reunidos en la iglesia Somos su reino en comunión Vemos hermanos para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio para alabanza y gloria De su nombre, para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Dios Todopoderoso Mira complacido la ofrenda que te presentamos En la fiesta de San Pablo de la Cruz San Pedro de Alcántara Y los mártires San Juan de Brevo E Isaac Jómez Presbítero Y compañeros mártires Y mira que nosotros Caminamos siempre En tu servicio Y concede a cuando celebramos Este memorial de la pasión de tu Hijo Hacerlo realidad en nuestra vida Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Porque la sangre de tus mártires Y de tus santos Derramada como la de Cristo Para confesar tu santo nombre Manifiestan las maravillas de tu poder Pues en su martirio Señor Has sacado fuerza de lo débil Haciendo de la fragilidad Tu propio testimonio Por Cristo Señor nuestro Por eso Como los ángeles te cantan En el cielo Así nosotros en la tierra Te aclamamos Cantando Sin cesar Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor Que en la creación Con gloria y amor Regalas al hombre Oh sana en el cielo Oh sana en el cielo Oh sana en la tierra Y que sea bendito Y que sea bendito Quien viene en su nombre Quien viene en su nombre Quien viene en su nombre Santo eres el Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Santifica estos dones Con la efusión de tu Santo Espíritu De manera que sean para nosotros Puerpo y sangre De Jesucristo Hijo tuyo El Señor nuestro Que nos mandó celebrar Estos sagrados misterios Porque el mismo La noche Que iba a ser entregado Como pan Y dando de gracias Lo partió Y lo dio a sus amigos Discípulos Diciendo Tomad Y comed Todo de él Porque esto es mi cuero Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acaba de la cena Tomó este caris Y dando de gracias De nuevo Lo pasó a sus amigos Discípulos Diciendo Tomad Y bebed En todo de él Porque este es el Cari de mi sangre Y sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía Este es Jesucristo Sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la pasión Salvadora De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos hacen Dinos de estar En tu presencia Celebrando Esta sagrada Eucaristía Te pedimos Sumitamente Que el Espíritu Santo Nos congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Sobismo Píctor Manuel Ochoa Cadavid Y Edgar De Jesús García Quil Y todos los Pastores Que cuidamos De tu pueblo Llevan a su Perfección Por la caridad Y el amor Recuerda Padre Santo A nuestros Hermanos Amigos Y familiares Difuntos Porque te ofrecemos Esta sagrada Eucaristía Los difuntos De la familia De Silberia Cruz Gómez Agustín Rodríguez Sandoval María del Carmen Contreras Marta Cecilia Castillo Ríos A ellos Señor Y a cuando Descansan En Cristo Concedeles El lugar Del consuelo De la luz Y de la paz De piedad Y misericordia De todos Nosotros Y así María la Virgen Madre de Dios Y Madre Nuestra Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener Siempre Tu ayuda Y merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos Amén Fieles A la recomendación De Cristo Jesús Digamos Con fe La oración Que él nos enseñó Diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo De todos los mal De todos los malos Y concedernos La paz En nuestros días Apóstoles La paz De los apóstoles La paz No miren Nuestros pecados Como signo De los demás Cordero de Dios Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad Señor, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que nos quita el pecado del mundo, dichos somos invitados, a participar de su cuerpo y de su sangre, Señor. No soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Dentro de mí, todo el cielo, todo el cielo, yo soy un asco de luz, yo soy un asco de luz. Amén. En la vida del presbítero San Pablo de la Cruz, los mártires San Juan de Breveo y Eizaad, Jodget y Pedro de Alcántara, concedenos que fortalecidos por este sacrificio, que permanezcamos siempre fieles a Cristo y nos entreguemos a trabajar en la iglesia por la salvación de toda la humanidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Demo gracias a Dios. Canto de salida y oración por los emperos. Junto a ti, María, como un niño quiero estar, tómame en tus brazos y amé en mi caminar. Quiero que me dujes, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. Madre, Madre. Madre de bondad y misericordia por intercesión de estos martires y de tus presbíteros, cuya fiesta hemos celebrado en el día de hoy. Te pido, Padre, que lo bendigas a todos nuestros hermanos enfermo y les dé la salud corporal y espiritual Y a todos los que en este día tú les estás regalando un año más de vida, Padre, bendícelos y santifícalos. Y a todos los que hemos seguido en línea esta Sagrada Eucaristía, bendícenos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones.